Bueno, tenemos contacto telefónico, Gonza, te voy a pedir, vos fuiste el último que conversó con ellos, te voy a pedir, por favor, que los recibas como ellos se merecen. Sí, porque están los tres reunidos ahora, ya no son dos cronfels, sino que son tres cronfels que están. Los habíamos agarrado hace... Esto es una cronfeleada. Sí, unas horas, hace unas horas que estaban en China, pero ellas se estaban yendo a China después de un largo, 28 días casi. Hicieron un reloj con Cristina. Sí, llegó Cristina y ellos se fueron para Vietnam, no sé si están en Ho Chi Minh, en Kukipay o en donde, Saigón. Bueno, vayanos a ver, ¿cómo están por ahí? Sí, muchachos, eso quiere decir buenas tardes, o por lo menos es lo que nos dijeron que quería decir. ¿Cómo es? Chinchao Gouchei, bien fácil. Tengan cuidado porque miren que al vietnamita se le da mucho por la joda de vos decís esto que quedás re bien después que has pegado. Ojo con el vietnamita. Nos comentaron mucho que lo que se usa mucho acá es mentir con la traducción para que le digas cóbrame el doble. El regateo acá es el deporte nacional. Eso es medio común a, bueno, yo por lo menos lo que escuché. Es la famosa viveza vietnamita. No, pero es muy común en toda Asia el tema de, ¿no? O por lo menos en China hay partes también, ¿no? Que el regateo es como que se ofende si no regateás, ¿no? En Asia, sí, el regateo es como parte cultural de acá. Tiene mucho que ver con, digo, engañar, entre comillas, al turista y sacar un provecho de una oportunidad de gente como nosotros, que para ellos somos recontrapudientes a pesar de que venimos a diferentes lugares y obviamente hay tremendas diferencias entre las personas que vienen a pasear. Y tiene algo que está como, no sé, que ellos saborean y que disfrutan bastante. No solamente tiene que ver con un precio, con un número, sino tiene que ver con un intercambio. Y muchísimas veces se hacen una totalmente amistosa y divertida. Muchísimas veces también se pasa medio a otro tono y ya no le gusta porque obviamente está saliendo de una venta, de una posible venta y está. Se pasa por otro lado. Pero sí, tiene que ver con Vietnam, con China y con todo el resto de los países asiáticos. Bueno, ustedes llegaron hace unas horas a Vietnam, bueno, se fueron el martes, o sea que están recién llegados en Vietnam. ¿Dónde están ahora? Estamos en Hanoi, que es la ciudad más importante de Vietnam, del lado norte, o sea que llegando de China es la que todos los mochileros eligen por cercanía. Y es, bueno, como se llama, como la capital y el lado norte de Vietnam, que cuando estaba en conflictos, ya atrás en la historia, era en la capital del lado norte y ahora es de todo el país. Llegamos hace un poco más de 24 horas, pero entre, bueno, llegadas, encontrar hotel y esto que les contábamos del regateo, que no lleva dos minutos en estos países. Entonces, no hemos todavía tenido mucho intercambio con el país, así que nomás un poco de aprender algunas palabras y salir a bichar medio por arriba. Sí, igual, perdóname una cosa que les quiero decir, porque si no me voy a olvidar después. En algún momento me gustaría, porque él dijo, es la ciudad que eligen todos los mochileros al bajar, digamos, de China, Hanoi. Y me quedé colgado en que tendríamos que dedicar un momento, un espacio, para que nos cuenten cómo es establecer un equipaje, una mochila, concretamente, en este caso, para alguien que piensa o que tiene en la cabeza realizar un viaje tan largo, ¿no? Me encantaría que dedicáramos un tiempo a tips para viajar con mochila durante mucho tiempo. ¿Te parece? Contá con eso, porque ese bloque lo estamos armando cada vez que nos tomamos un vuelo, cada vez que nos tomamos un ómnibus. Son cosas que recapacitamos y decimos, me parece que la próxima vez que arme la mochila, esto se queda. En Hong Kong se quedaron un par de usos de abrigo y es chequear el pronóstico y achicar la mochila con cada vuelo. Así que en algunas semanas lo sacamos. Lo único que sé es que las remeras hay que doblarlas en rollito, es todo lo que sé. Pero después no tengo a ningún otro y yo sé que hay personas como ustedes que ya son avesados viajantes, ¿verdad? Y que seguramente tienen un montón para contar al respecto y me resulta interesante. Mirá, el objetivo siempre y el sueño es viajar sin nada. O sea, de nada para arriba siempre considerás que andás marchando en algo. Sin embargo, cada vez que armás y que guardás cosas, te das cuenta que llevaste cosas innecesarias. El tema es que, claro, nunca supiste vos qué era lo que no ibas a necesitar porque vos venís armado como para todo. Y más complicado es cuando gente como nosotros arma un viaje de largo plazo como era cuando nosotros arrancamos en Australia, que era más o menos irnos a vivir por un año. Entonces tenés invierno y verano, pero después arrancás a viajar. Entonces tenés que pensar, voy a estar un año fijo, necesito algunas cosas. Después voy a estar viajando bastante, no puedo cargar con todas esas cosas. Y después tenés que llegar, correr, tratar de ahorrar en determinadas cosas, pero siempre cargando con el peso de las cosas que elegiste en la espalda. Entonces es un tiro de afloje. Como tip principal, no olvidarse de guardar cosas dentro de los campeones, que es el espacio que nadie ve, pero que aporta muchísimo. Sí, en mi caso, ¿qué calzo? 46 y medio. Sí, grabás una campera. Yo lo que hago es le pongo tirantes a los campeones y los campeones en sí mismos son la mochila, ¿verdad? Va todo adentro de los campeones, ¿verdad? Funcionan como mochila. Bueno, pero bueno, o sea, llegaron recién a Vendán, pero la idea era un poco hablar un poquito más de China, porque la otra vez estuvimos hablando de las ciudades o de los pueblitos más pequeños, pero ustedes pasaron poco. Después fueron a Beijing, estuvieron por Shanghái y Hong Kong. Así es. Nosotros, como bien decía, recorrimos algunos lugares más chicos, pero el principal destino que conocimos fue, y el primero fue, Beijing. Para empezar a entender un poquito China, para ingresar en lo que sería un poco el tema, China es, se llama la República Popular de China, y es un lugar bastante diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Las costumbres son diferentes y el chino es totalmente diferente a nosotros. Nosotros estuvimos más o menos 25 días en todo el país y pudimos apreciar unas cosas que, como decíamos, son medio avistos de afuera porque el intercambio cultural con los chinos está bastante limitado por el idioma y por partes diferentes. Desde nuestra perspectiva, por lo menos, pudimos apreciar gente que viene de un régimen dictatorial y bastante cerrado, por lo menos, entre comillas, comunista, que hace unos años ingresó en un mundo similar al nuestro, pero medio de repente. O sea, como que fue empujado de un momento a otro a ingresar en un mundo como el nuestro. Entonces, todo el tiempo en China podés ver esa doble vida. La vida de personas que, por ejemplo, no están tan interesadas en luchar tras la plata o de venderte y de tener objetivos comerciales tan grandes, y personas que están con una computadora y un celular en las dos manos, zambullidos en un mundo capitalista y ultramoderto de repente. Decíamos entonces como que son gente que de un segundo para el otro se les abrieron un abanico de oportunidades que usan, pero que tampoco saben bien cómo digerir. Es como la película Wood by Lenin, pero que no pudieron lograr el objetivo. O sea, de un segundo para el otro les muestran el mundo y hay gente que entendió un poco cómo va la cosa y hay gente que de un día para el otro se compró siete teléfonos no para enviar videos, no para escribir mensajes, no mira para adelante y tenés casos de gente que de verdad camina con el celular adelante de los ojos y te parás enfrente y te chocan directamente porque para ellos no existe nada que no sea lo que tienen adelante la pantalla. Y eso fue un poco nuestra expresión, como gente que al salir recién al mundo, y esto no es recién un año, sino 25, 35 años, no saben bien cómo manejar esa modernidad que les llegó a todos de repente. Y ni que hablar cuanto más viejos, más como afuera de la sociedad actual china que se parecen mucho más a lo occidental de lo que se parecerían hace 50 años los chinos. Muy bien, nos seguimos escuchando. El mismo tipo que nosotros, o sea, el ciudadano de China que nosotros pudimos observar tiene esa mezcla, digo, características personales. Por un lado, es una persona ultra tecnológica y que está vestida de manera prolija en términos, digo, no vese una persona ni sucia ni desprolija en los términos, por lo menos como nosotros conseguimos a una persona normal. O sea que eso ni siquiera empobrecida. O sea, por mal que sean humildes, no vese ese concepto de pobreza que nosotros nos imaginamos de Asia. Pero por otro lado, por ejemplo, personas que se empujan en la calle o que son bastante egoístas, que están siempre yendo por la suya y que no se dan cuenta que están en un lugar súper poblado y con muchísima gente. De gente que no es sucia en cuanto a su higiene personal, pero tiene bastante pocos modales en cuanto a conservar la limpieza en los lugares. O sea que no identifica el ambiente público como de todos, sino que más bien lo asocia con algo que no es de nadie. Fuman en absolutamente todos los lugares y obviamente que no hay un derecho de no fumar en lugares cerrados. Entonces, el tema del cigarro para nosotros fue tremendamente molesto. Volvimos a tener olor a cigarro en toda la ropa y a sufrir muchísimo con ese tema. Por ejemplo, cuando viajamos en tren, adentro mismo del cuarto, porque a veces viajamos durante la noche, de repente estabas con chiros que te fumaban en una habitación de seis personas. O sea que te liquidaban, escupen pedazos de comida, lo que se les hizo. O no sé, ves todo el tiempo eso que decíamos, desde el punto de vista de la cabeza de ellos, y de ver dos tipos de personas en una. Una recontra tecnológica y adaptada a un mundo bastante similar a nuestro y otra bastante más, por lo menos en cuanto a nuestra sociedad, bastante más atrasada. En esto que les contamos, Beijing y Shanghai son una cosa y Hong Kong es otra. Beijing, básicamente, los principales atractivos están alrededor de su historia y de Mao Zedong, el ícono más importante de la historia. Para no aburrir con una clase de historia, básicamente es el político que ellos identifican como el libertador de China. Es la República Popular de China, ahora es gobernada por el Partido Comunista. En la guerra civil que hubo en China, ganó el Partido Comunista, que lo lideraba Mao, gobernó China hasta su muerte, y todo lo que hay en Beijing es en honor a él. El mausoleo en el que se puede ver su cuerpo embalsamado, la ciudad prohibida en la que él vivía, el palacio de verano en la que él veraneaba, y todos los imansiones referidas a cómo era su vida y cómo él influyó en lo que es la cultura china actual. Shanghai es un paso intermedio hacia Occidente y es una ciudad totalmente internacional y moderna. Es donde está el polo financiero importante de China, es donde están las principales marcas de ropa y los shopping destinados a millonarios, y es donde hay mucho más como iluminación y tecnología y conexiones de transporte y medio de edificios que la identifican a Shanghai como si fuera el Nueva York de China. Sí, además es uno de los partidos más importantes del mundo, ¿no? Si no el más importante del mundo. Totalmente. Shanghai es, así como Beijing, es la capital china y donde la gente va a encontrarse, la China de toda la historia, en Shanghai está la China mundial, es donde van los extranjeros o los hombres de negocios a conectar el mundo con este país. Y les decía que es una escala perfecta entre la China milenaria y Hong Kong, casi nada que ver, solo se habla el mismo idioma, los carteles tienen el idioma escrito, pero el manejo del inglés, el uso de la tecnología, los modales, el ritmo de vida de Hong Kong se parecen mucho más al de Sydney, por poner el caso de lo que nosotros visitamos, que al de Beijing. Y ni que hablaba Uruguay. Claro, ya ahí, ya está, bueno, lo que pasa que en el caso de Hong Kong fue colonia británica hasta bastante entrado del siglo XX. Yo no sé si el pasaje, digamos, a China fue en la década del 90, si yo me lo recuerdo, o ya en el 2000. Sí, 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 fue en el 97 que Hong Kong formó parte de China. Lo que está bueno de China, que también nos pareció algo en particular, es que hablamos de, primero, una cultura milenaria, o sea que estás hablando de dos mil, dos mil y pico de años en muchas cosas que ves en Beijing. Pero sin embargo, esto que Nico contaba recién de Mao y de, por ejemplo, de que China sea una república popular comunista, pasó hace un par de decenas de años. Y Hong Kong, más o menos 30 años que se incorporó. Entonces, todo el tiempo tenés un contraste de cosas que pasaron hace muchísimos años y cosas que pasan ahora y que están pasando y que van a pasar. Nosotros en Hong Kong vimos una ciudad ultramoderna que ni siquiera, o sea que nosotros les contamos que no se entiende bien si forma parte de China o no, porque el ciudadano Hong Kong te habla de China en tercera persona, no como su país, pero el ciudadano de China se enorgullece de que Hong Kong sea como otra cara de su mismo país. Forman parte de China políticamente, pero económicamente tienen una moneda diferente y son totalmente diferentes. Entonces, en China tenés 1.500 millones de personas, tenés un país totalmente enorme en cuanto a tierra y tenés muchísimas facetas y cosas diferentes para ver. Claro, es como que hay que tomarse su tiempo para recorrerlo al país y vas encontrándote con cosas muy diferentes. Claro, hay que tener, primero, mucha paciencia para el intercambio cultural porque la barrera idiomática molesta. Esto no quiere decir que sea una debilidad de parte de ellos, simplemente es una realidad. Cuando no compartís el idioma hay que tener más paciencia para poder intercambiar. Y lo que vos decías, Gonzá, hay que tener paciencia porque en un pueblo vas a encontrar historia china pura, en otro pueblo vas a encontrar tecnología, modernidad y la China actual, y en otros pueblos vas a encontrar puntos medios. Lo mismo que la amabilidad del chino o la llegada del turismo. En los primeros pueblos en los que estuvimos la gente nos paraba para sacarse fotos, la gente se tocaba con el codo y nos señalaba como diciendo mirá a estos raros, y en Hong Kong nada. O sea, todo el mundo habla inglés y nadie llega ni siquiera a pestañear por el hecho de que es occidental es en la vuelta. O sea que, estando en China, lográs ver que, obviamente, al ser tanta cantidad y que en una historia tan grande y haber pasado por tantas posturas políticas o gobiernos diferentes, se generaron como diferentes sociedades o diferentes caras de una misma moneda que es todo el país. Y otra cosa en donde vemos las diferentes chinas que nos pasó a nosotros es en los precios también. China, dentro de los países de lo que se llama el sudeste asiático, es de los países más caros. Sin embargo, para nosotros resulta en muchos momentos bastante económico, pero en la China menos comercial y menos turística, nosotros, por ejemplo, comíamos en la calle por 10 yuanes, que es la moneda local de China. Eso más o menos son 2 dólares. Después en Hong Kong terminamos comiendo como lo más barato a 8 dólares, más o menos el plato. Lo mismo con el hospedaje y con las cosas que podés llegar a comprar. O sea que también tenés un país enorme y recontradistante entre ciudades y otras en todo. Se ve reflejado también en el turismo, pero no nos pareció tan económico como nosotros esperábamos, por lo menos China. Digo, por si gente está pensando en ir o eso, es más barato y sobre todo por lo que nos está llegando en los precios de Uruguay que pida cosas tan totalmente elevadas, pero no es tan barato como otros países que podemos esperar acá. Claro. Y es un... China es un lugar... Ustedes... Bueno, no dijeron que pasara lo contrario, pero es seguro, digamos, más allá de los problemas de tiempo que puede haber o esa distancia cultural que tenés de hacerse entender o de perder tiempo, que ustedes contaban la otra vez, porque bueno, todo te lleva mucho tiempo porque las tensiones son muy grandes, las distancias son muy grandes. Es un lugar tranquilo, digamos. Sí, a nosotros nos resultó recontra tranquilo. Y una cosa que nos encantó de China es que los lugares turísticos y más como prolijos, o sea, que están esperando turistas, por lo tanto, se disfrazan de una manera bastante linda, están al lado de lugares que por lo menos de apariencia son bastante malos. Entonces, en algunos países, viste que vos podés ir y hacer turismo y de repente dicen, claro, vos estuviste una semana y hiciste turismo, pero no conociste el país real. No sé, pasan islas del Caribe que vos vas a los hoteles cinco estrellas y te dicen, sí, claro, lo que pasa es que no podés salir y conocer. En China eso no se da. En China el lugar más lujoso y más turístico está a 20 metros o enfrente del lugar menos turístico y más cotidiano. En las plazas ves a los chinos haciendo la suya y en los lugares más recónditos encontrás de repente un templo pero donde vive gente al lado. Y sí, es totalmente seguro, nunca nos sentimos que nos iba a pasar nada y, no sé, de repente tenés alguna disputa con algún chino por un tema de idioma o porque te quiere cobrar más o muchísimo más de lo que vos sabés que tenés que pagar, pero nunca se termina y nunca va a terminar una situación de violencia como la que nosotros podemos estar acostumbrados o la que podemos vivir en Sudamérica. ¿Y la comida la pilotearon bien? Porque es un tema ahí en Asia. Sí, una de las primeras cosas. Sí, totalmente un tema. Nosotros, lo picante, que es el principal enemigo de Asia, no estamos para nada entrenados. Alex, que es el otro amigo nuestro que viaja con nosotros, tiene un poco más de aguante, pero nosotros bastó un poco de pimienta y ya nos complica. y lo primero que aprendimos después de Mijado fue decir bula, que es un picante y con eso nos defendimos en cada lugar que estuvimos y parece increíble, pero era una vez que te olvidabas o una vez que te confiabas porque sentías que esta vez estabas pidiendo arroz con pollo, entonces no había chance, no le decías bula y venía picante que no lo podías ni comer. O sea que sí, la comida en cuanto a sabores y diversidad, somos bastante fáciles pero lo picante era algo a tener en cuenta y además estamos muy lejos y para ellos Uruguay y México es lo mismo, entonces no nos entienden que no estamos acostumbrados a la picante y dicen ustedes son de América, ¿cómo no van a estar con un grosor picante si nosotros comemos? Sabemos que ustedes comen picante. No, para ellos digo Uruguay, México y todo el resto de los países son lo mismo, entonces se creen que bancamos y bancamos pero si no te tomas la precaución de saber cómo se dice no picante te podrás meter en un problema. El resto es recontra sencillo, es muchísimo arroz y algunas verduras o carne, pollo o cerdo porque también nos llamó la atención los arrolladitos primadera que nos pensamos que eran recontra tradicionales de China por lo menos en donde estuvimos nosotros no se ven y si los encontrás parece que son para turistas porque los precios que tienen son ridículamente caros o sea es algo así un plato de la realeza china. Muchachos, ustedes bueno ahora viene toda esta parte de Vietnam y eso no sé capaz que lo contaron la última vez con Gonza pero cuál va a ser el recorrido que van a hacer ¿ustedes vuelven a alguna otra parte de China? Quizás la China más occidental no sé más cerca de repente la idea es volver nosotros nosotros tenemos como viajar lento viajar sin fechas y eso incluye tomarnos nuestro tiempo para cada parte pero bueno ahora se nos unió nuestro hermano que vive en Uruguay trabaja en Uruguay y tiene licencias como todos los uruguayos entonces estamos en una fase medio como de viajar con plazos y medio como picadito por Asia para después volver la idea es estar en Vietnam unos 8 días más de ahí nos vamos a Camboya un poco más de una semana de ahí nos vamos a Tailandia un poco más de una semana de ahí nos vamos a India un poco más de una semana de ahí Carman se va para Uruguay porque tiene un casamiento pero promete volver y tiene pasaje comprado así que le creemos y el viaje retoma y la idea es volver a Asia en esa vuelta a Asia que todavía no tenemos definido bien como pero nos tienta mucho la idea de hacer el transiberiano ruso para de esta forma terminar de nuevo en el oeste asiático si eso se concreta vamos a volver a China y no nos va a quedar otra que volver a recorrerla con más tranquilidad con más experiencia previa y ahí sin poder llevarles una imagen menos de oído que lo que que lo que le estamos llevando bien le voy a leer algunos mensajes que nos están enseñando pregunten por las visas en Asia este dice estuve en China después de visitar Japón los chinos están heavy pregunten por los pantalones de los niños chicos detuvieron un camión esto es una si póname si si los escuchamos le denos, le denos y ahora comentamos lo de los niños ah bueno nos dicen por acá no puedo esperar a saber cuándo llegan a Corea del Norte me saludan al gordito con ese corte de pelo tan simpático y alguien por acá dice pregunten lo que queremos saber dónde se levantan más en estos meses que llevan de gira bueno yo le cuento lo de los niños y Germán le cuenta lo de levantar bueno acá los pañales acá los pañales son un lujo son un fetiche o no sabemos lo que son porque no se ven lo que se usa son unos pantalones como cualquier persona del talle de los bebitos correspondientes pero que desde el elástico de la cintura hasta lo que sería el el corte tienen una están rajados intencionalmente o sea que tienen una especie de hueco de bolsillo y eso permite que cuando los niños quieren ir al baño le avisan a los padres y donde sea que estén en la calle en la estación de tren o en el museo más importante de China lo más prolijo que pueden llegar a ser los padres es acercarse a un a una basura a una papelera levantar a los hijos a UPA y darle que es tarde así que eso es lo de los niños lo de los pantalones de los niños chicos de China otra muestra de que es un mundo diferente al nuestro bueno y lo otro lo otro que nos preguntaban empezamos por las visas lo que hay que hacer evidentemente es entrar a internet e investigar un poquito China resulta en en primera instancia uno de los países más complicados pero no es nada complicado hay varios tipos de visas y si quieren nos pueden enviar un mensaje a la vuelta por fecho que los hacemos pero a gran trabajo para que se hagan una idea hay diferentes tipos algunos se hacen directamente en la embajada o sea en la embajada del país al que querés ir en el país donde estés por ejemplo si estás en Vietnam y querés ir a Camboya entonces vas a la embajada de Camboya en Vietnam y haces el trámite algunas se hacen por internet totalmente algunas se hacen al momento de arribar al aeropuerto donde querés llegar por ejemplo nosotros cuando llegamos a Vietnam tenemos una visa que se llama Ona Radio o sea que cuando llegás a Vietnam la completás todo eso depende del pasaporte que vos tengas y algunas se hacen hay como un mix tenés que empezar la embajada y terminarla ahí o empezarla por internet y terminar la embajada o empezarla por internet bueno y eso en cuanto a visa más o menos a grandes rasgos la noche Germán y en cuanto a la noche la noche en China es como todo no es muy fácil en los lugares donde hay menos turistas llamamos mucho más la atención para hombres y para mujeres eso en cada uno pero sí resulta bastante sencillo por lo menos llamar la atención después depende del carisma cada uno como concreta nos pasó en Shanghái por ejemplo un caballero los caballeros no tienen memoria un caballero un caballero un caballero yo no tengo memoria pero como se dice en Shanghái nos pasó para que se den cuenta algo muy raro nos invitaron a una discoteca solamente porque éramos occidentales era una discoteca totalmente cara y donde los chinos gastan cientos, cientos de dólares por entrar y por consumir a nosotros nos estaban esperando solamente porque somos occidentales con una mesa VIP nos están esperando con bebida gratis toda la noche y nos sentaron algunas damas como para que nos acompañen nos van a sentir a gusto todo eso ¿por qué? porque al chino para demostrarle al chino que en lugares de nivel le tienen que o ellos por lo menos entienden le tienen que demostrar que el occidental como nosotros que viene de un mundo entre comillas más avanzado lo elige entonces intentan llevar occidentales de la manera que ellos pueden que es atrayéndolo de esa manera para demostrarle al chino que ese lugar vale más y lo que sea entonces fue rarísimo sentirnos reyes cuando estamos bastante lejos de eso y bueno algunos se aprovecharon y nosotros nosotros como uruguayos lo primero que hicimos cuando la limosna de cuantía fue desconfiar un colombiano nos mandó unos mensajes diciendo me enteré que andan en la ciudad los pasamos a buscar entran gratis y le damos de tomar y dijimos pa colombiano y servicial algo tiene que andar mal pero terminó perfecto que angelito de si no bueno nos llevan gratis un boliche en china porque creen que venimos de un país más avanzado es maravilloso que un chino le diga a eso un uruguayo nosotros nos mirábamos y no podíamos creerlo el tema ahí también es saber parar porque claro es todo gratis algo gratis no se que pero tenés que después tenés que entender lo que está pasando y claro un uruguayo que somos obviamente terminamos y tomando copa además bueno bueno muchachos les mandamos un abrazo grande nos volvemos a comunicar con ustedes les recordamos a la gente se pueden comunicar con ustedes a través de la página 3 a la vuelta en facebook en facebook y ahí los contactan para que bueno puedan si quieren hacer preguntas o de repente alguna mano que puedan dar ustedes con alguien que esté próximo a viajar quizás hacer algo como lo que están haciendo ustedes perfecto lo que precisen nos escriben y la semana que viene vamos a estar viendo a Fabián un oyente de justicia infinita que hace un par de años que vive en Ho Chi Minh City que es la ciudad que se llama Saigón hasta que el tío Ho se puso egocéntrico y vamos a estar hablando con él así que también les contamos de eso la semana que viene ponen 3 puntos a la vuelta ahí en facebook y estamos en contacto un abrazo muy grande muchachos hasta la semana que viene abrazo grande que siga muy bien un abrazo